Bien chicos, ahora sí continuamos. Entonces, vamos a poner acá el pdf, nos habíamos quedado hasta la hojita, hasta la hoja 2, ¿no? Me faltaba, ¿ya 3 nomás? Ah, no falta nada, casi. A ver, sí, acá está 1, la alacrán 2, 2, 2, sí. Sí. Profesor, en ese cuadrito yo tenía un inconveniente, ¿no? Hay una parte que no se muestra o creo que la parte de arriba de la regla no me permite ampliar mi cuadro. ¿Qué? Está este... A ver, muéstrame, de repente, ¿sabes lo que ha pasado? Has dividido las columnas y no se ha dividido todo, y abajo siguen dos, igual que tu compañero Franco de la pasada también tuvo ese problema. Ah, vamos a ver. A ver, espera, voy a dejar de presentar. Preséntalo, por fa, tu pantallita para verlo. Ya, ya, ok. Por cierto, profe, debido también a ese problema, me atrasé un poco, ¿me puede ayudar a quitar las líneas de tapotaciones, del cuadro de tapotaciones? Sí, 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 no te preocupes, ahora lo vemos. Primero voy a ayudar a Stephanie y ahí vamos contigo, no te preocupes. A ver. Ya, está igualita el problema. Sí, ya. Este, vamos a formato. Ve a formato, por favor. Si te das cuenta, mira arriba, en la parte superior de tus reglas, está partida la columna, mira. ¿Te das cuenta? Vamos acá, dice este, diseño. Ya, a formato. Sí, sí, sí. O diseño. No, tú tienes formato. Formato, disposición o diseño. Ya, listo. Columnas. Columnas. Estás en dos, ¿no? Ajá. Una, ponga en una. Ya está. Y ahora sí, ya puedes. Ok. Nada más hacer eso. Ya, ahora sí borra y... Ya, ok. Gracias, profesor. Ya, no te preocupes. Siempre miren sus reglitas, ¿eh, chicos? A ver, este, me dijiste que tenías problema. Ah, voy a presentar el mío, ¿ya? En la tabla. Ah, no tenía problema, solo que como me atrasé un poco debido a estar arreglándolo porque parecía borrar y todo eso. Ah, ya. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Acá? ¿O la de arriba? No, no. Otra de tabulaciones, para quitarle el cuadrito. Ah, esto. Ah, ya, ya. Voy a hacerlo acá. Control, 2. Pues son 1, 2, 3, 4 por... 4 por 2. Ya, control, 2. Ya, a ver, lo voy a hacer acá en blanco porque como ese ya está hecho. Bien, 4 por 2. Primero era insertar, insertar tabla, insertar tabla y era 4 por 2. 4 por 2, ¿no? 4 por 2, exacto. Y ya está 4 por 2. Ahora, después de eso, ¿qué tenía que hacer? Aquí, por ejemplo, combinaba las celdas. Combinaba, ¿cierto? Pid derecho, combinar celdas, ¿está bien? Bien, listo. Combinar celdas. Ahora, para agregar esa imagen, voy a copiar la de la anterior que tengo. Voy a ver acá. Control, C. No, igualito, es como si tuviera la otra. Vamos acá. Le pongo Control, V. Ya está. ¿Ves? Ahora, tú me estás diciendo cómo quitar la línea. Entonces, vamos a hacerlo acá. Selecciono solamente esto de aquí. Selecciono acá. Al seleccionar esa imagen, estoy seleccionando solamente el cuadrito que estoy llenando. Le hago aquí un clic derecho. Clic derecho. Y me voy aquí. Clic derecho y me voy a Bordes. Selecciono la tablita. O sea, solamente el cuadro donde está dentro de la imagen. Le hago clic derecho. Y me salen dos menús. En la parte de arriba, dice Bordes. En Bordes, me voy abajo donde dice Bordes y asombreados. Bordes y asombreados. El último. Cuando le pongo Bordes y asombreados me aparece esto. Entonces, lo voy a quitar aquí. 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 Y me quedaría solamente el cuadro ahí. Cerrando, empezando acá. Ahora, vamos a ver. Acepto. Ya está. Sí, profesor. Me perdí. No. A ver, otra vez. A ver, otra vez. Tengo acá, ¿cierto? Así, supongamos. Claro, claro, claro. Ya. Haz un clic dentro, dentro del cuadrito nomás. Como si estuviera seleccionando solamente en la imagen la tabla nomás. O sea, solamente el cubo. Es como si no estuviera acá esta imagen. Estoy seleccionando la imagen, pero no me sale todo el cubo. No, 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 no. Es que mira, yo no estoy seleccionando la imagen. Mira, la imagen está acá. Hay un espacio. Parece una flecha. Mira mi flecha. Ahí es. Ya. Ahí dale un clic. Ajá, dale un clic. Ahí estoy seleccionando el cubo. Ya no la imagen. El cubo, el cuadrito que está adentro. Ahí le hago un clic derecho. Me aparecen dos menús. Dos herramientas. Dos listas de herramientas. Ahora me voy a Bordes. Y le pongo aquí donde dice Bordes y asombreados. Ya. Ya, listo. Bordes y asombreados. Y ahora simplemente le quito acá. Mira, manual. Mira. Así. Hago un clic aquí. Otro clic aquí. Otro clic aquí. Y lo voy a aceptar. Nada más. Ya salió. ¿Salió? Sí, ya salió. Ya salió. Y ahora si quieres ponerle un borde. Algo así. Ese tipo de formato como que tiene. Que tiene acá. Porque ese ya está hecho. Le haces este efecto de imagen. No. Para mí ese efecto ya tiene una sombra. Ah, ya. Está chévere. Nada más. Y ya está. Ahora sí. El otro. El otro es lo mismo. Claro. Igual. No hay problema en eso. O cuadro por cuadro. No sé. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En qué parte? El que está en la voz. A ver, a ver. ¿Cuál? ¿Esto es acá? No. Sino que no solo. Claro. Es de empresa. De ventas y actividad. Ah, seleccionas y borras los bordes. Igualito. Claro. Mira. Selecciono. Selecciono. Le hago por ejemplo clic derecho. Y me aparece el menú. Selecciono la parte de arriba. Le aparece el menú. Y le pongo bordes y sombreados. Bordes. Le voy a bordes. Y aquí por ejemplo le voy a quitar. En la parte de abajo no está escrito. Así está, ¿no? A ver acá. Acá. Y le quito acá. Solamente tengo la línea de arriba. Está bien. Pero sí está dividido. Sí está dividido. Se va a aceptar. Sí está dividido. Entonces ahí por ejemplo iría lo que estaba acá. Empresa, ventas y actividad. Claro. Empresa. Ventas. Eso no. Ahí está, ¿ves? Actividad. Pues no hay problema en eso. No, no. Ahora acá solamente seleccionas. Luego centras. O le pones control T. Y ya de ahí le pones el bordecito, ¿no? ¿Ves? Así nomás. Claro. De ahí ya está. Ahí. Y ya empiezas a trabajar. Acá el tipo de letra le cambias si quieres. Y ya está. Igual haces para separar para las líneas de abajo. No quieres que aparezcan. Mi derecho. Bordisombreado. Le quito aquí. Le quito aquí. Abajo. Lo estoy despintando. Pero eso no significa que no esté dividido. Y ya está. Ya está ya. Nada más. Ahí le quito todo, ¿verdad? Claro. Le quitas. Le seleccionas y le quitas todo. Nada más. Y ahí te sale. ¿Sí? Ya. Ya no hay problema. Ahora sí. Voy a continuar. A ver, a ver. ¿Dónde está? Creo que ya no había que... No faltaba nada. A ver. Ya. Aquí. Ah, me falta el lápiz. A ver. Integrantes. ¿Hice eso? A ver. Vamos a ver. Sí. Ahora me falta el lápiz. El lápizito lo tengo. Ah, tengo que descargar también la imagen. Voy a leer la imagen. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está la imagen? Busca la imagen final. Imágenes para el examen. Este es. Ya. El lápiz, el lápiz, el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? A ver. A ver. A ver, ahora sí. Voy a buscar el lápiz. ¿Dónde está? Debe estar arriba. ¿No tengo lápiz? ¿Ustedes tienen la imagen del lápiz, chicos? Sí, ¿no? Acá está, acá está. Ya lo vi, ya lo vi. Ahora sí. Control-C. Copiar. Voy acá. Voy por acá. Control-V. Pegar. Le pongo un efecto. Lo achico un poco. Ya saben cómo es, ¿no? Efecto cuadrado, por favor. Vean cómo está la imagen. Ahí está volteado para el otro lado. Ya está. Le damos vuelta, ¿cierto? Eso lo aprendimos haciéndole Drombo. Le damos vuelta. Recuerden, miren. ¿Cómo se da vuelta, profesor? Ahora sí. ¿Ven? En el extremo. Le damos vuelta al lápiz. Ya está. ¿Ven? Bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, voy a darle un color a la hoja para ir dándole, antes de hacer la última, para ir dándole diseño. ¿Che? Para ir dándole diseño. Vamos a ir dándole. Eso ya es sencillo para ustedes. Seguro, vale. Usted ya ha estado avanzando y desarrollando, ¿no? A ver, color de página. Efecto de relleno. Voy a utilizar dos colores. Utilizando dos colores. A ver, acá, acá. Diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo. Como deseen ustedes. ¿Recuerda? Voy a ver si está la grabación. Sí, sí está. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, por ejemplo... Vamos a ponerle un borde. Borde de página. ¿Qué tipo de borde tienen acá? A ver. Ya. Pueden escoger un arte también, ¿eh? Escoger un arte. Vamos a buscarlo mejor. Este puede ser. Pero sí, ya lo hice con ese. Sí, ya también lo hice con este. No. Vamos, chicos. Busquen su diseño. No se preocupen. Busquen su diseño. No tienen que hacerlo igualito que el mío. No. A ver ahí. Vamos a bajarle el punto. No tiene que hacerlo acá. Hay que bajarle un poco más. Recuerden que tiene que bajarle el grosor dependiendo de su encabezado, que tan grande sea. Once. Ahí está, listo. El que no quiere ponerle bordes, no le ponga si no desea para que pueda visualizar su encabezado de pie de página. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo quieres que sea tu diseño. Misma estructura, diferente diseño. Todo el contenido, pero diferente fondo, diferente color de hoja, como tú quieras. ¿Está bien? No es necesario que pongas tanta cosa. Borde, color de hoja y todo. Después lo convertimos a PDF. Entonces me tendrían que enviar un Word in PDF. Ahora sí. Vamos a la otra hoja. Vamos a la otra hoja. Acá está. Sale numeración 2. Numeración 3. Bien, la tercera hoja ya es sencillo. No falta hacer casi nada. El encabezado ya está. Y esto, a ver. Quiero que esta partecita la hagan solos. Recuerden, le voy a dar la pista donde está. ¿Ok? Para que no se vayan a olvidar. Ahora, profesor. Esta imagen donde dice Word 2010 no está. No, esta imagen, chicos. Esta imagen tienen que crearla. Ahorita la voy a crear yo. Miren. Yo les voy a decir dónde está eso. Recuerden cuando hicimos el multinivel. Acá. En inicio. Recuerden que pusimos acá. Y pusimos definir una lista multinivel. Ahí la tienen. Quiero ver cómo organizan eso. Eso está sencillo. Primero escríbanlo y después le dan el orden. ¿Cómo que primero escríbanlo? Miren, por ejemplo, como les dije. ¿Se acuerdan? Yo puse acá hola. ¿Recuerdan? Acá le puse by. Acá le puse este... High. Vamos. Selecciono. Ya más o menos se están acordando que le hice seleccionó. Me voy acá. Y le pongo definir una lista multinivel. Entonces acá a nivel yo le puedo cambiar. ¿Te das cuenta? Le puedo cambiar. Si le quiero poner, por ejemplo, 1, 2, 3. O primero un romano. 0, 0, 1, 0, 0, 2. Por ejemplo, acá el 2. Le doy a aceptar. Entonces, ¿cómo va a ser eso, profe? Aquí donde dice by, le voy a poner la tecla tab. Ah. ¿Ya ves? Mucho espacio, profe. Mucho espacio. Exacto. ¿Recuerdan esa parte? A ver. Cuando yo estaba escribiendo, ponía enter, salía 2. Si le pongo la tecla tab, me aparece ahí escrito. Ahí voy a volverlo a hacer. Se me ha desnumbrado. A ver. ¿Recuerdan cuando ponía acá? Seleccionaba. Y iba a definir una lista multinivel. ¿Cierto? Bien, profe. Listo. Si yo podría escoger acá, como quisiera que esté nombrado cada uno de ellos. Aquí tengo para ponerle la numeración, ¿verdad? Puedo ponerle en 1, romano, ABC, o 1, 2, 3, primero, segundo grado, tercero. Profe, ¿tiene que ser la misma numeración que está aquí? ¿No, chicos? El mismo contenido. Y ustedes le pueden poner 1, 1.1, o letra A, ¿no? B. Acá le pones A1, dependiendo, ¿no? Como desees. O ponerle el mismo formato que está aquí. Solamente son escaleras, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo era para hacerlo aquí? Ponía acá. A ver, a ver, a ver. El formato. Le doy a aceptar. Y aquí ponía 1. Ya me pareció 1. Espérense. Hola. Enter. La tecla Tab. Y le ponía High. Enter. Este, Chi. Enter. Si quiero uno más, le ponía la tecla Tab. Y le ponía, ¿no? Yes. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y así sencillamente puedo hacer una escalera. Recuerden bien esa parte, ¿cierto? Ahora. Aquí, como pueden observar, se va dividiendo, miren. ¿Ven? Si yo tengo el texto acá y deseo juntarlo, en la regla también lo puedo hacer. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Miren la regla arriba. ¿Se acuerdan de eso que hicimos? Lo hicimos al inicio. ¿Ven? Miren. También puedo juntarlo así. De varias formas. Todo esto, lo que estoy diciendo, lo hicimos también. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta partecita, chicos. Esta partecita. Hay dos formas de hacerlo. Como les acabo de decir, utilizando lo que es este, definir un inicio multilivel. O escribiendo y jugando con los márgenes que tienes arriba. Como te sientas más cómodo. ¿Ok? No se olviden también que aprendimos en referencias. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes ya saben cómo hacer su índice. Porque ese día me quedó claro que a todos les salió bien. Con el texto que yo tengo. ¿Cierto? Recordando, para que no se olviden. En tabla de contenido era tabla automática 2. ¿Recuerdan? Tabla automática 2. Y ahí adjuntabas los títulos y los subtítulos. No título 1, título 2. ¿Recuerdan? Cuando ponía acá. Título 1, título 2. ¿No? ¿Sí? No sabían olvidar de eso, por favor, chicos. ¿Ya? Ahora. La imagen que está aquí en el diseño. Que solamente esto les estoy pidiendo que hagan. Porque ya lo hemos hecho juntos hasta aquí. Es la última hoja, chicos. No pasa nada. Es la última hoja. ¿Cómo puedo hacer Word 2010? Fácil. Presten atención aquí un ratito. Paren un ratito las máquinas. Pongo insertar. Insertar formas. Insertar formas. Y busco el rectángulo. Busco el rectángulo. Está bien. Busco el rectángulo. Le hago un clic en el rectángulo. Despliego. Y me aparece ahí. ¿Cierto? Le hago un clic dentro. Y voy a escribir Word 2010. ¿No? ¿Por qué Word 2010? Porque a partir de 2010 le agregaron la X. Recuerdan. Docs. XLSX. PPT-X. Un poquito más grande. Estaba bien. Estaba bien como estaba. Ya. Ahora. Aquí le puedo cambiar el relleno del color. Miren. El color. Selecciono la forma y le cambio el color. El texto está en blanco. Le voy a agregar el tamaño al texto. Voy a juntar el texto. Perdón. Selecciono el texto. Y ahí le voy a arandar. ¿Ven? ¿Así nomás es? Claro. Y después le pones estilo de letra volar si quieres. Ah. Ya entiendo. Y aquí por ejemplo quieres arandar la forma. Claro. Y solamente le pones este. A ver. Le pones un borde. Un formato. Selecciono la forma para que aparezca. El formato. Efecto de forma. Puedo darle sombreado. Sombra. Para que tenga un efecto. ¿No? Puedes andarle un poco. Y ahí aparece para inclinar. Aquí. Mira. ¿Te das cuenta? Despliego. Y ahí aparece para inclinar. Muy inclinado, profesor. Desplegamos. Ahí está. Ahora. La siguiente imagen. Como puedes observar. Ahí está. Aquí este tiene otro tipo de diseño. Un borde. Así como lo pusimos a Goku. Le podemos poner ahí. Claro. Borde iluminado. ¿Se acuerdan? Seleccionamos aquí la forma. Formato. Efecto de forma. Iluminado. Y ahí le pones iluminado. ¿Ves? Ya va cambiando ya. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdan? Seleccionas la forma. El formato. Efecto de forma. Y ahí le vas cambiando. ¿Sí? Iluminado. Como es eso. Ahora. Abajo hay una imagen. Esa imagen es creatividad ética. A ver dónde está. Va a estar acá. Acá está creatividad ética. Selecciono esto. Le pongo control C. Me voy a la siguiente hoja. Le pongo control V. Despleo un poco porque está muy grande. Le pongo efecto cuadrado. Y saben cómo moverlo. Y ya está. A ver. Así es. Sí. Y ya está. Entonces una vez que he terminado. Ahora presten atención a lo que van a hacer para poder ir subiendo el video. Una vez que he terminado de hacer esto. Le dan el borde. Le dan color de hoja. Que ustedes deseen. Y ahí. Le voy a dar lo siguiente. Porque miren acá. No tengo un PDF. ¿Cierto? No puedo observarlo. Lo puedo tener en PDF. Pero aquí le voy a dar un efecto. Un color. Le voy a cambiar. Vamos a ir a archivo. Cuando cambias en PDF. Cambia efecto. Cambia color. ¿Cierto? Archivo. Exportar. Recuerden. Uno en Word. Y uno en PDF. Exportar. Crear documentos. En PDF. Busco. Ahí va a aparecer. Bien. Empieza aquí su examen en PDF. Publicar. Publicar. Recuerden que tiene que estar en qué. Así. Miren. A ver. Pero en un momento. Archivo. Voy a repetir esa parte. Para que nunca se olviden. A ver. Archivo. Exportar. Crear documento en PDF. Y aquí tiene que decir. Standard. No le pongan mínimo. Porque si ustedes lo agrandan. Al momento. De que quieren. Que se le ponen aquí mínimo. Al agrandarlo. Se va a pixelear. Y va a perder su. Como quien dice. Su color. Entonces no van a poder visualizar. De repente un texto. Que es antiguo. Que sea. Este. Como borrado. No. Si lo quiero agrandar. Ya no lo voy a poder ver bien. Si no. Voy a ver pixeleado. ¿Está bien? Entonces. Tienen que ponerle en Standard. Y en línea de impresión. No lo voy a poner. Porque ya abría. Y el mío. Mi PDF. ¿Dónde estás? No creo que se. Canceló. Porque hice el otro. Y ahorita lo hago otra vez. Ahí está. Ya dijo. Ya voy a hacerlo otra vez. Y ahí sí me abrió. A ver. A ver. Ya empieza aquí su examen. Entonces sería un Word. Y un. PDF. Nada más chicos. Acuérdense. Tienen que mandarme a mi correo. Con asunto nombre y apellido completo. Y código de grupo. Nombre y apellido completo. Y código de grupo. Nada más. A ver. Ya está. ¿Ven? ¿Ven? Lo cambian a PDF. Pero aquí en PDF. Ya me parece chévere. A ustedes le cambian el color. Le ponen todo. No se pueden quejar. Que hemos hecho todo junto. El teórico. Y el práctico. Está bien. El teórico y el práctico. Si alguno me debe el teórico. No me lo ha enviado. Puede enviármelo ahora. No se preocupe.